Una estrella en el sofá, presentamos a Luis Merlo. Luis Merlo es un nombre muy conocido en España. Ha adornado nuestras pantallas de televisión y escenarios de teatro durante décadas. Su papel de Mauri en la querida serie Aquí, No hay quien viva, consolidó su lugar en nuestros corazones. Entonces, cuando se sentó en el plató de Espejo Público, sabíamos que nos esperaba un regalo. Poco sabíamos que estaba a punto de revelar una faceta suya que nunca antes habíamos visto. Merlo estaba allí para promocionar su nueva obra, Conspiranoia, una comedia con un elenco estelar, pero la conversación dio un giro inesperado. Su hermana, la igualmente talentosa actriz Amparo Larrañaga, había estado en el programa unos días antes, dejó un reto juguetón para su hermano, revelar su mayor fracaso en la vida. La energía en el plató era eléctrica. Amparo, conocida por su ingenio rápido, claramente había preparado el escenario para una revelación hilarante. Luis, con un gemido juguetón, admitió que su hermana sabía cómo sacarlo de quicio. Había tratado de mantener este fracaso en particular en secreto, pero sabía que no podía escapar de las bromas de Amparo. El público se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar lo que este célebre actor podría considerar un fracaso. Después de todo, su carrera era un testimonio de su talento. Nos había cautivado con su ritmo cómico y nos había conmovido con su profundidad dramática. ¿Qué podría superar todo eso? Luis, con un brillo travieso en sus ojos, confesó. Su mayor fracaso, lo único que desearía poder borrar de su pasado, era una canción. Sí, una canción. Amparo, fiel a su palabra, había desafiado a Luis a revelar su secreto más profundo y oscuro. Su mayor fracaso. Ahora, fracaso es una palabra fuerte. Sugiere una completa falta de éxito. Un paso en falso de proporciones épicas. Y para un hombre que había logrado tanto, la expectación era palpable. ¿Qué podría ser? ¿Un papel que no consiguió? ¿Una obra de teatro que fracasó? Las posibilidades giraban en la mente de la audiencia, pero la verdad, como dicen, a menudo es más extraña que la ficción. Y en este caso, mucho más divertido. El aire crepitaba de expectación mientras Luis respiraba hondo, listo para confesar. Esta no era una lectura dramática de Shakespeare. Esta era una confesión de un tipo diferente. Esto estaba a punto de volverse personal. Sección 4. Mi pollito amarillito. Una confesión de proporciones épicas. La canción, reveló Luis, se llamaba Mi pollito amarillito. Era una canción infantil, llena de diminutivos y letras demasiado empalagosas. Luis incluso entonces encontraba todo el asunto ridículo. ¿Por qué tanto énfasis en el color del pollito? Porque todo el lenguaje de bebé había tratado de sabotear la grabación. Fingió estar enfermo, esperando que encontraran a alguien más. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Siguieron adelante con la grabación y el resto, como dicen, es historia. Una historia que Luis preferiría olvidar. Incluso obsequió al público con algunos versos de la canción, su voz goteando con fingida dulzura. El estudio estalló en carcajadas. Era imposible no reírse con él. Puede que lo haya considerado su mayor fracaso, pero para nosotros fue oro puro de comedia. Sección 5. Una vida en el escenario. De la primera comunión al estreno. La conversación fluyó, pasando de la divertida confesión a la profunda conexión de Luis con el escenario. Luis Merlo, con su carisma y sinceridad, nos llevó a través de su viaje personal y profesional, revelando detalles que pocos conocían. Compartió una hermosa anécdota sobre la celebración de su primera comunión en el mismo escenario, donde luego debutó como actor. Recordó cómo, siendo apenas un niño, sintió por primera vez la magia del teatro. Un momento que marcaría su vida para siempre. Era un vínculo tangible con su pasado. Un recordatorio de dónde comenzó todo. Cada vez que pisaba ese escenario, sentía una conexión profunda con sus raíces y con la esencia de su vocación. Habló de la emoción de actuar, la energía de un público en directo y la forma en que un personaje toma forma durante los ensayos. Describió cómo cada actuación es una experiencia única. Una oportunidad para descubrir nuevas facetas de sí mismo y de los personajes que interpreta. Admitió sentir una sensación de aprensión al conectar por primera vez con un nuevo papel. Esa mezcla de nervios y anticipación era, según él, una parte esencial del proceso creativo. Pero eso, dijo, era parte del proceso. Cada ensayo, cada línea memorizada, cada gesto ensayado, contribuía a construir la autenticidad del personaje. Se trataba de explorar las profundidades de un personaje, encontrar su verdad. Luis enfatizó la importancia de la honestidad en la actuación, de ser fiel a la esencia del personaje y de permitir que esa verdad se manifieste en el escenario. No había rastro de miedo escénico en su comportamiento. Con el tiempo, había aprendido a canalizar sus nervios en energía creativa, transformando la ansiedad en una fuerza impulsora. Hablaba del oficio con una pasión contagiosa. Cada palabra, cada gesto, reflejaba su amor por el teatro y su dedicación a su arte. Estaba claro que la actuación no era sólo una profesión para Luis Merlo. Estaba entrelazada con la fibra de su ser. Para él, el teatro era más que un trabajo, era una forma de vida, una manera de entender y expresar el mundo que lo rodeaba. Sección 6. El arte de la risa. Una mirada más profunda a la comedia. La comedia, a menudo subestimada, es una forma de arte que requiere una comprensión profunda de la naturaleza humana y una habilidad especial para conectar con el público. La discusión luego dio un giro más filosófico. Los actores comenzaron a explorar no sólo las técnicas de la comedia, sino también su impacto emocional y psicológico en la audiencia. Luis, haciéndose eco del sentimiento anterior de su hermana, habló de los desafíos de hacer reír a la gente. Explicó que la comedia no es sólo cuestión de contar chistes, sino de entender el ritmo, el tiempo y la entrega. Es una tarea mucho más difícil, argumentó, que hacerlos llorar. Mientras que las emociones tristes pueden ser evocadas por situaciones universales, la risa requiere una conexión más personal y específica. Las lágrimas, dijo, pueden ser provocadas por una simple cebolla. Pero la risa, esa reacción espontánea y genuina, necesita algo más profundo. La risa, por otro lado, requiere algo más. Requiere una chispa de ingenio, una observación aguda de la vida cotidiana y una habilidad para ver el mundo desde una perspectiva única. Requiere una conexión, una comprensión compartida del humor. Es un lenguaje universal, pero al mismo tiempo, profundamente personal. Y el humor, como todos sabemos, es subjetivo. Lo que le hace cosquillas a una persona puede fracasar con otra. Cada individuo tiene su propio sentido del humor, moldeado por sus experiencias y perspectivas. Lo que le hace cosquillas a una persona puede fracasar con otra. Es un desafío constante para los comediantes encontrar ese punto dulce que resuene con la mayoría de su audiencia. Es un baile delicado, un acto de equilibrio entre el ingenio, el tiempo y la observación. Cada palabra, cada pausa, cada gesto cuenta en la entrega de una broma. Y Luis Merlo, es seguro decirlo, ha dominado ese baile. Su habilidad para leer a su audiencia y adaptar su actuación en consecuencia es lo que lo hace destacar. Sus conocimientos sobre el mundo de la comedia fueron a la vez perspicaces y entretenidos. Compartió anécdotas y experiencias que ilustraron la complejidad y la belleza de hacer reír a la gente. Tenía una forma de diseccionar la mecánica del humor sin perder de vista su magia. Explicó cómo cada broma tiene una estructura, un ritmo y una cadencia que deben ser perfectos para funcionar. Era un recordatorio de que, detrás de cada risa, hay un oficio, un proceso de pensamiento, una comprensión profunda de la naturaleza humana. La comedia, en su esencia, es una celebración de la vida y de las peculiaridades que nos hacen humanos. Sección 7. Un vínculo más allá del centro de atención. Reflexiones sobre la familia y la autenticidad. En esta sección exploramos cómo las relaciones familiares y la autenticidad se entrelazan en la vida de los actores, especialmente cuando las luces del escenario se apagan y la vida real toma el centro del escenario. La entrevista fue una alegría para ver, no sólo por las risas y los momentos divertidos, sino también por la profundidad de las conversaciones y las revelaciones personales que surgieron. Fue un recordatorio de que, detrás de cada celebridad, hay una persona real con defectos, inseguridades y una sana dosis de humor autocrítico. Estos momentos detrás de escena nos mostraron la humanidad de los actores, su capacidad para reírse de sí mismos y de las situaciones absurdas que a veces enfrentan. Luis Merlo, el aclamado actor, también era Luis, el hermano que no podía resistirse a una broma juguetona de su hermana. Sus interacciones nos mostraron un lado de él que rara vez se ve en el escenario o en la pantalla. Sus bromas eran naturales, su afecto palpable. Era evidente que su relación con su hermana era una fuente constante de alegría y apoyo, algo que todos podemos apreciar y entender. Fue un vistazo a una relación que se extendía mucho más allá del centro de atención. En esos momentos vimos cómo la familia puede ser un ancla, un refugio seguro en medio del caos de la vida pública. Y en esa autenticidad, en ese momento compartido de vulnerabilidad y risa, vimos una faceta diferente de Luis Merlo, no sólo el talentoso actor, sino el genuino ser humano que valora profundamente sus relaciones personales. No sólo el talentoso actor, sino el genuino ser humano. Al ver su sonrisa natural y sus interacciones sinceras, nos dimos cuenta de que la autenticidad es lo que realmente conecta a las personas, más allá de la fama y el éxito. Cuando la entrevista llegó a su fin, uno no pudo evitar sentir una sensación de calidez. Fue como si hubiéramos sido invitados a un momento íntimo, a una reunión familiar donde las risas y las historias compartidas nos recordaron la importancia de la conexión humana. Fue un recordatorio de que incluso nuestros mayores fracasos pueden ser fuente de humor y que la capacidad de reírnos de nosotros mismos es una de las cualidades más valiosas que podemos tener, que la familia tiene una forma de sacar a relucir nuestro yo más auténtico. En esos momentos de interacción genuina vemos la verdadera esencia de las personas, más allá de sus roles públicos, y que a veces las historias más entretenidas son las que menos esperamos. Las anécdotas familiares, las bromas internas y los momentos de vulnerabilidad compartida son los que realmente nos tocan el corazón y nos hacen sentir.